Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? Ya lo sabes, el reto por hacer esta biblioteca de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo la información aprendida en este libro. Mi reto son mil libros en mil días y todos los días estoy compartiendo contigo esto. ¿Por qué? Por dos razones. Primero que nada, ya lo sabes, aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Esa es la razón por la cual necesitamos aprender, necesitamos tener más conocimientos para poder tomar mejores decisiones en nuestra vida. Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente y es muchísimo más importante para mí, es que quiero inspirarte a ti y quiero inspirar a millones de personas en el mundo a que se puedan convertir en todo lo que quieran en su vida. Porque si ves a una persona normal como yo, leyendo un libro por día, haciendo algo aparentemente imposible, algo aparentemente extraordinario, que algunos han llamado un récord Guinness, pues bueno, ¿qué puedes lograr tú en tu vida? Seguramente cosas más fascinantes aún. Hola Víctor, qué bueno que estás por aquí conectado y muchas gracias a todos ustedes por conectarse. Lo que siempre les pido son dos cosas. Primero que nada, que me acompañes en este viaje, que me acompañes en este reto, que es los mil libros en los mil días, que tú también tengas esa disciplina extraordinaria. Yo no voy a estar contigo siete días, no voy a estar contigo catorce días, no voy a estar contigo veintiún días, voy a estar contigo mil días. Es una porción de tu vida. Entonces, ¿qué tan importante es que nos acompañes en todo el reto? Y la segunda razón, la segunda cosa que te pido es que compartas nuestras transmisiones para poder inspirar a otros, para poder llegar a millones de personas en el mundo, que tú también te hagas leyenda. Eso es lo que quiero, crear la comunidad más grande de superlogradores en el mundo. Superlogradores me refiero a personas que no se rinden, personas que no dejan las cosas para después, personas que se atreven a conseguir las cosas que desean en su vida. ¿Ves que están sonando los perros? Aquí estamos haciendo fiesta. No se imaginan todas las cosas que estamos realizando y a pesar de eso estoy haciendo el club de la mente. ¿Por qué? Porque lo que estoy demostrando frente al mundo es que todos los días, cuando alguien se dispone a hacer las cosas realidad, las hace realidad y punto, sin importar lo que haya afuera, sin importar lo que digan otras personas. Saludos para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí conectados. Saben que estamos haciendo el reto de 30 días que le he titulado 30 días de autodisciplina. Si tú lo estás realizando, coméntame, déjame tu hashtag 30 días de disciplina si tú estás realizando este reto. Saludos para todos ustedes. Gracias por estar aquí conectados. Entonces, si oyen a los perros, no importa, seguimos haciendo el reto. Si oyen ruido, no importa, seguimos haciendo el reto. Si se corta la transmisión, no importa, seguimos haciendo el reto del club de la mente. Porque ese es el objetivo. Bueno, hoy te voy a hablar precisamente de eso. Un libro que leí que se llama Disciplina de Hierro o Disciplina de Acero. Y déjame tus comentarios. Si tú eres una persona que ha luchado por tener disciplina, que ha luchado por lograr las cosas en su vida y no lo logra. Si quieres tener esa autodisciplina extraordinaria. ¿Qué dice el Iberio 30 días de disciplina? Saludos para ustedes. Entonces, si tú eres una de esas personas que quiere salir de esa rutina de sentirte deprimido, sentirte frustrado, sentirte cansado, sentirte apático con respecto a la vida. La razón por la cual no logra los resultados que quieres es porque no tienes disciplina. Hay personas que quieren hacer cosas extraordinarias en un día, en dos días, en tres días. Y dicen, claro, puedes tener mucho talento, pero como dice Will Smith, tu talento te va a fallar si no le pones el trabajo detrás. Entonces, necesitamos esa disciplina para lograr grandes resultados. Si tú no tienes disciplina, estás dejando las mejores cosas en tu vida. Quizás ahorita tienes gratificación inmediata. Quizás ahorita tienes placeres inmediatos, pero si dejas las cosas así, si haces tu vida fácil al principio, después va a ser muy difícil. En cambio, si la haces difícil al principio, si te impones disciplina, porque no te estoy diciendo que hacer disciplina sea algo facilito, que sea algo muy bonito, que lo vas a hacer de la noche a la mañana. Claro que no. Hacer disciplina es complicado. Hacer disciplina no es agradable para muchos. Pero si logras crear disciplina en tu vida, vas a ser una persona que siempre consigue todas las cosas que quiere. Y si no consigues todas las cosas que quiere, siempre sabes cuál va a ser la diferencia. Que te vas a sentir con confianza personal, que te vas a sentir con realización, que no vas a sentir depresión, angustia, apatía, duda en tu vida. Ese es el reto de 30 días de autodisciplina. Y si vas a participar en el reto, ya sabes, hashtag 30 días de disciplina. Puedes ver en mi video de YouTube, todos los días subimos. ¿Qué dicen? No sé si logras hacer las 100 flexiones que hay que hacer. Bueno, saludos. Hay un estudio que hizo un psicólogo que se llamó Walter Mischel. Este psicólogo hizo un estudio a niños y les puso un pequeño malvavisco, más me lo le llaman en algunos países. Les puso un malvavisco a los niños y les dijo, si usted, niño, puede aguantar el malvavisco sin comérselo durante 5 minutos y lo dejó solo en una habitación, si puede aguantar 5 minutos sin comerse el marshmallow, le voy a dar un segundo marshmallow. Imagínate qué interesante estudio el que hizo este psicólogo y todos los niños o la mayoría de ellos se comieron el marshmallow o el malvavisco de inmediato. Sabes que después de años hizo el análisis y las personas, los niños, que resistieron a comerse el malvavisco y comieron el malvavisco hasta después, recibieron los dos, fueron más exitosos en su vida, tuvieron mejores ingresos, fueron más exitosos en su vida familiar y personal. Un estudio realizado científicamente por un psicólogo. ¿Sabes qué demuestra esto? Que cuando tú sabes detener tu gratificación inmediata, es decir, ahorita no tengo placeres inmediatos, ahorita no tengo gustos personales, en el futuro estoy construyendo algo, estoy poniendo bloques en mi vida que me ayudan a construir imperios, en el futuro voy a tener imperios. Pero si la persona empieza su vida teniendo placeres inmediatos y todo rápido, todo lo quiero ya, en el futuro va a tener problemas para eso. No significa que no vaya a construir imperios, cualquier persona lo puede hacer, cualquier persona puede avanzar, puede lograr cosas en su vida, pero la mejor manera de lograrlas es precisamente esa, desarrollando un nivel de disciplina extraordinario, desarrollando un nivel de, no importa cuál situación esté afuera de mí, porque de mí depende mi vida, yo soy el amo y señor de mi vida. Y para algunos puede parecer disgustante o desagradable, sí, la disciplina no es fácil de hacer, es feo hacer disciplina, pero los frutos son muy, muy dulces en tu vida. ¿Qué dice? Harta disciplina, 30 días de disciplina, muchas gracias por estar conectado, ya saben, lo que quiero es hacer leyenda, compartan las transmisiones, porque mientras más compartan, más llegamos a otras personas a inspirarlos. He recibido comentarios de familias enteras que se sientan a ver el Club de la Miente todos los días, comentarios de personas que estaban deprimidos y han cambiado su realidad gracias a eso, y apenas llevamos 100, 100 episodios, 115, algo así, imagínate cuando lleguemos a los mil. Pero bueno, si te falta fuerza de voluntad, te falta la habilidad para agregar felicidad en tu vida. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de esto, cómo construir disciplina. Hay algo que le llaman el agotamiento del ego, así como cuando tú construyes músculos, y muchas veces lo hemos escuchado, cuando tú construyes músculos en tu vida, haces esfuerzo, haces pesas, haces ejercicio, y en el momento en el que más te duele, en el momento en el que ya no puedes, allí existe eso, ese efecto psicológico que se llama agotamiento del ego. Quiere decir, estoy cansado, ya tengo calor, aquí no hay luces, no me da bien la luz, sale fea la toma, está la carne lista para cocinarse, o no sé cuál es el asunto, no me importa. ¿Por qué? Porque estoy en el reto, en el reto de destruir mi pensamiento facilista de no hacer lo que dije que iba a hacer en mi vida. Y lo sigo haciendo, sin importar el problema, sin importar la situación que se me ponga enfrente. ¿Qué crees que va a suceder entonces cuando haya problemas en mi vida? Que voy a poder solucionarlos y que voy a tener una mentalidad fuerte para solucionar todas las cosas. Mientras otras personas lloran, seguimos trabajando. Mientras otras personas juegan, seguimos produciendo y construyendo. ¿Qué resultados se van a dar? Veremos. Saludos, muchísimas gracias. ¿Qué libro es? Dice Ricardo. Se llama Iron Cloud Discipline o Disciplina de Hierro. Disciplina de Hierro se llama este libro, fascinante, la verdad, y va perfectamente relacionado con este tema que estamos trabajando, que es 30 días de autodisciplina. Voy a avanzar mucho más rápido porque me están esperando para hacer una actividad muy divertida, pero a pesar de eso tenemos que seguir con el reto. Sin importar esto, tenemos que seguir con el reto porque es mi compromiso personal, mi aporte a la humanidad, demostrar cómo es posible con determinación hacer algo que nadie más se atreve a hacer. ¿Por qué? Porque nadie más lo hace. Entonces lo hago yo. Tener tus propias metas te ayuda a aumentar toda tu autodisciplina. Necesitas estar claro, necesitas saber lo que quieres lograr en tu vida. Cuando no sabes hacia dónde vas, cuando estás confundido, cuando estás deprimido, cuando estás distraído de lo que quieres, no puedes tener disciplina porque disciplina es enfoque, disciplina es claridad, disciplina es saber lo que quieres e ir tras eso todos los días. Y si no sabes a dónde vas, cualquier bus te lleva, dijo alguien por ahí. Entonces, ejercítate para poder conseguir disciplina. Definitivamente, como te dije, no es bonito, no es alegre, no es agradable generar disciplina. Hay quien dice, sí, sí, lo puedes hacer agradable, puedes dejar las cosas así, suavecito, pero suavecito no logras las cosas. Por ejemplo, quien quiere dejar de fumar, en alguna ocasión me dicen, no se puede dejar de fumar poquito a poquito. Primero fumas 20 cigarros al día, después 10, después 5, después 3, después 2, no se puede hacer eso. Tienes que cortarlo de la noche a la mañana. Lo mismo sucede con la disciplina. Tienes que empezar a hacerla todos los días. ¿Qué dice Ricardo? Excelente, te ha ayudado mucho. Gracias, para eso lo hago, por ustedes. Ustedes son mi inspiración. Todos los días me quito el saco porque me da calor, ya saben que me emociono, me inspiro, y es por ustedes, para poder animarlos a que logren el resultado que buscan en su vida. ¿Qué dice David? Excelente, es difícil la disciplina cuando no hay resultados inmediatos. Exactamente, eso es lo que pasa. Todos queremos resultados inmediatos y cedemos ante los resultados inmediatos. Entonces, ¿sabes lo que estamos haciendo? Es como que empezáramos a construir un castillo y ponemos un bloc, dos blocs, tres blocs, y cortamos ahí. Lo dejamos para después, lo dejamos para mañana y entonces ese pequeño castillito queda para siempre perdido y después hacemos otro donde hacemos un bloc, dos blocs, tres blocs y otra vez lo dejamos ahí porque queremos resultados inmediatos y nos deprimimos y entonces otro castillo que queda a la mitad y luego otro y otro y otro y en nuestra vida tenemos cientos de castillos medio hechos, cientos de castillos medio terminados. El secreto entonces es construir tu imperio, construir tu palacio todos los días sin detenerte hasta lograrlo. ¿Qué más? Tengo muchísimo más conocimiento que compartir contigo la verdad. ¿Por qué no tienes fuerza de voluntad? Déjame tus comentarios si alguna vez has pensado por qué no tienes fuerza de voluntad o qué es lo que te ha impedido hasta ahora tener fuerza de voluntad porque te voy a dar a continuación siete razones por las cuales no tienes fuerza de voluntad. La primera de ellos porque nunca lo aprendiste. En muchas ocasiones incluso nuestros propios padres nos dicen no, no, déjalo para después. No, no, hazlo mañana porque nunca aprendiste la fuerza de voluntad. Es una de las razones por las cuales no lo tienes. Aquí me muestran Spiderman. Saludos para Spiderman. ¿Qué dices? La disciplina de hacer lo que no te gusta y aún así hacerlo. Me dice y soy yo mismo el que comenta. No sé quién está transmitiendo desde mi propio celular. El número dos modelado imitar a quien admira definitivamente y esto lo he dicho siempre yo personalmente ustedes saben quiénes son mis mentores yo sigo personas de 300 y 400 millones de dólares y son personas que son básicamente inalcanzables personas que actúan de una manera tan extraordinaria uno de mis mentores es Grant la gente lo sabe y yo lo sigo todos los días porque él tiene un programa de televisión completo maneja un avión privado entonces bueno, él no lo maneja tiene un piloto quien le paga 100 mil dólares al año para que le maneje el avión entonces ¿qué hago? aprender de ellos seguir a ellos seguir a las personas que son como yo quiero ser y todos los días aprender y hacer lo que ellos hacen definitivamente come come el conocimiento y la información absorbe como esponja lo que hacen las personas que son como tú quieres llegar a ser o no lo hagas cada quien lo hace a su disposición número tres que nunca lo has intentado la verdad es que no puedes mejorar tu autodisciplina si no practicas si dejas las cosas para después si dices mañana voy a practicar la disciplina la disciplina es la clave del éxito dice Frank Rafa saludos Alexis saludos muchas gracias por compartir nuestras transmisiones eso es lo que queremos llegar a millones de personas el punto número cuatro no te detengas por el cansancio acuérdate del agotamiento del ego el agotamiento del ego es ese efecto psicológico que nos dice que como los músculos cuando más sufrimos cuando te duele cuando ya no puedes cuando estás cansado cuando tienes sueño cuando tienes cinco gentes presionándote a ver si vas a ir a celebrar a ver si vas a ir